Bueno, está en línea con nosotros el concejal departamental, Richard Peralta. ¿Qué tal, concejal? Buen día. Buen día, Joel. Saludo a la audiencia de Radio Oira. Sí, parece que no es tan buen día para usted, concejal. ¿Sufrió algún tipo de asalto, ataque? ¿Qué pasó, concejal? Bueno, anoche habrá sido 7 menos 10, 19 menos 10, hubo corte de la energía eléctrica. Yo estoy viviendo ahí cerca, detrás de la seccional colorada de Villarrica. Ahí estoy en un departamento. Escuché el ruido tipo a las 20, alarma de mi camioneta. Miré del balcón y observé a una persona con una moto, ¿verdad? No sé si es la misma persona. Y hoy me bajé para realizar mi trabajo, ¿verdad? Y observé la parte de atrás de la puerta parabrisa que rompieron. Rompió la persona, no sé si se trata de una persona o dos personas, ¿verdad? Y también el tema de guantera del vehículo. Y llevaron una cartera, una cartera que yo tenía en mi camioneta. Es donde tengo así un par de facultad. Y nada más. Tres camperas también tenía en mi camioneta. Y las camperas no... Están ahí las camperas, siguen acá en el vehículo. Ya, pero ¿presume usted que es una situación de robo o que habría otra cosa detrás de esto? Y tengo que realizar mis averiguaciones. Yo ya hice la denuncia en la comisaría centro. También hay una cámara, justamente en este momento el dueño del departamento que tiene su oficina ahí está observando. Y una vez que tengamos esa imagen voy a acercar hasta la comisaría. Porque eso va a ser fundamental, esa imagen de la cámara, para individualizar a las personas. Yo no quiero pensar mal, ¿verdad? Pero si esto viene por ese lado, realmente sería el pueblo. O sea, ¿no descartaría usted una especie de ataque político o represalia? Puede ser. Puede ser. Puede ser porque por todos los hechos o acontecimientos que están ocurriendo en estos últimos días, ¿verdad? No descarto. No descarto. Por eso quiero que se averigüe bien. No quiero ser irresponsable. No quiero yo culparle a nadie. Pero quiero que se averigüe bien. Yo no voy a dejar esto así, ¿verdad? Hoy me tocó a mí. Y si es un atentado, va a ser muy grave realmente. Totalmente. Bueno, la otra hipótesis es que puede ser un simple ataque de tortolero, ¿verdad? Sí. Yo digo que puede ser eso. Pero no hay que descartar lo otro también, ¿verdad? No hay que descartar lo otro. Y llevaron solamente la cartera, ¿verdad? No hay nada, reitero. Un cuaderno, nada más, ¿verdad? Sí. Después, cosa de valor, no dejo en el vehículo. Exacto. Pero pudieron haber pensado que sí había algo ahí, ¿verdad? Claro, claro, porque es una cartera, un maletín, donde siempre tengo mi cuaderno, folleto de facultad, ¿verdad? Además de eso, no hay ningún tipo de documento, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama la atención es que muy temprano sucedió, 19 menos 10 aproximadamente, pero aprovecharon también el corte de energía eléctrica. Yo no sé si en todas las cuadras hubo corte, pero sí en esa cuadra donde yo estoy viviendo, anoche. Entonces, justo en ese interín que no había energía eléctrica, aprovecharon. Sí, señor. Bueno, esperemos que se pueda tener precisión y que las investigaciones de las personas indicadas puedan darse, señor concejal. Sí, yo agradezco a la Policía Nacional, ya se comunicaron conmigo justamente, tipo a las 11 y media, vamos a tener una reunión otra vez con los jefes de comisaría, investigación, porque yo quiero realmente esclarecer también este caso y descartar lo otro. Pero descartar lo otro porque estamos en plena lucha. Ojalá que sean solamente el tema de los tortoleros, pero también hay que, es preocupante porque hay muchos casos ya lastimosamente de vuelta en la ciudad de Villarrica, el tema de tortoleros que están robando a la gente, es una pena. Sí, sí, totalmente. Gracias, concejal, por relatarnos su situación. Gracias por la preocupación. Buenos días. Gracias.